Bueno pues aquí nos acercamos, pues tenemos la, la, se puede decir el privilegio de estar en la casa de don Catalino y sus tres amigos y pues con invitados también William, Fernando, Diana la Sirenita, Mariela de Juventud en Acción, Catalino y sus amigos en el cual pues ahora sí vamos a ver tocar a don Catalino con su violencia tiene 96 años y todavía hace, no 96 años y todavía, exacto este es el compadre ahí roncita de albigo roncita de olivo blanca flor de azúcar La segunda, la segunda. ¡Eso! ¡Vamos, Don Roberto! ¡Eso! ¡Démosle, déle, déle! ¡Eso, Don Roberto! ¡Démosle, déle! ¡Ay, déjame pasar! ¡A ver si se duele! ¡De verme llorar, de verme llorar! ¡Hasta echarte un segundo! ¡Eso, Don Roberto! ¡Vamos, Don Roberto! ¡Eso! ¡Vamos, Don Roberto! ¡Eso! ¡Vamos, Don Roberto! ¡Vamos, Don Roberto! ¡Vamos, Don Roberto! ¡Vamos, Don Roberto! ¡Eso, Don Roberto! ¡Vamos, Don Roberto! ¡Vamos, Don Roberto! ¡Vamos, Don Roberto! ¡Ahí está! Unos ojitos 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 ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mire, mire! ¡Eso! ¡Eso, Roberto! ¡Ven para acá! ¡Qué! ¡Ven para acá! 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 ¡Echale el baile que el baile está bueno! ¡Echale cinco al piano y que siga el baile! ¿Cómo dice? ¡Echale cinco al piano y que siga la canción! ¡Y la de Antioquia, cual era? ¡Ay, mamá! ¡Y aprieta este señor! ¡Y aprieta este señor! ¡Dale, dale! ¡Ay, mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!